Cierre los ojos e imagine cómo será el Perú cuando celebremos 200 años de independencia. Según proyecciones oficiales, nuestro territorio estará poblado el 28 de julio del 2021, por más de 33 millones de personas. Las ciudades más pobladas serán Lima, La Libertad y Piura. Imagine al distrito de Ate y El Callao, unidos por la línea 2 del Metro de Lima, y las obras que se ejecutarán con los 20 millones de dólares que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones invertirá hasta el 2016 en infraestructura nacional. Las proyecciones oficiales son optimistas. Nos dicen que más de 13 millones de peruanos formarán parte de la clase media y la pobreza quedará reducida a un 10% en el año 2021. ¿Se concretará tanta belleza? Ahora, abran sus ojos y afinen sus oídos. Durante una hora, haremos un viaje al futuro y trataremos de descifrar qué le espera a nuestro querido país en el ámbito social, económico, artístico y deportivo. Esto es Perú, rumbo al Bicentenario. Perú, rumbo al Bicentenario. Este es un programa especial de Fiestas Patrias. Bienvenidos a este programa que está destinado a la imaginación. Tenemos un país en el mapa, tenemos un país en el cuaderno escolar, tenemos un país en el afiche, pero hay también un país en nuestro cerebro. Hay un país de memoria, hay un país de imaginación. Imaginemos un poco cómo vemos y cómo queremos ver al Perú cuando lleguemos al Bicentenario de nuestra independencia. No falta mucho. Estamos a mediados del 2014 y este centenario se va a cumplir dentro de solamente 7 años, el año 2021. ¿Cómo será el Perú? Hemos invitado a tres personas muy destacadas en sus respectivos ámbitos profesionales, pero a los que les estamos pidiendo, les vamos a pedir ahora mismo que hagan un pequeño esfuerzo de imaginación, que inventen de alguna manera el país que quieren, pero al mismo tiempo que sepan de dónde partimos para ver si podemos llegar a esa imaginación fabulosa, a ese país paraíso cerebral. Estamos con Carlos Anderson, presidente del CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un placer. Gracias por estar con nosotros. Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es la figura del humor nacional. ¿Imitador? ¿Podrá imitar el país del futuro en este programa? Creo que sí. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se necesita mucha imaginación. Mucha imaginación. De eso trata este programa, de cómo administrar adecuadamente la imaginación. Nicolás Fuchs es uno de nuestros deportistas más destacados a nivel internacional, si no el que más. Él tiene de planificador, porque tiene que administrar la dosis de velocidad adecuada en cada etapa. Pero tiene también de poetas y de artistas, porque tiene que ir siempre adelante, más adelante, como el arriba, cada vez más arriba, de Jorge Chávez. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Chiba. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, esto es, señoras y señores, este es nuestro panel de distinguidos invitados. Vamos a ver cómo proyectamos a nuestro país. Hablaremos del desarrollo, hablaremos de la economía, hablaremos de la sociedad, pero hablaremos también del deporte, hablaremos del arte y hablaremos de la cultura. Carlos, ¿qué te dice tu olfato de economista? ¿Sobre por dónde vamos a ir al Bicentenario? Carlos Anderson. Yo creo que el futuro está en construcción. Definitivamente, basta con mirar lo que ha pasado en el país durante los últimos 20 años, ¿no? Y imaginemos el año 90, cualquier persona imaginaba el futuro con terror, ¿no es cierto? Con horror, ¿no? Con desesperanza. Hoy día estamos parados en un país que ha avanzado de manera significativa, no solamente en términos de crecer su economía, de ser más productivo, sino que también ha avanzado en algunos temas que quizás no son tan evidentes, pero que son fundamentales, como por ejemplo, la mejora en la distribución del ingreso. Eso, yo sé que no se nota, pero miremos cualquier restaurante, los cinemas, los centros de compra, digamos, generalizados, los malls, como le llaman, etc. Y vamos a ver que efectivamente hay una clase que ha ido creciendo que es una clase consumidora, que antes no consumía, existía, ¿no? Y aquí está consumiendo, imaginando, exigiendo mejores servicios públicos, mejores también bienes y servicios del sector privado, etc. Entonces, eso ya está en camino. Y lo que se viene es muchísimo mejor. Y voy a hablar solamente de la clase consumidora, fíjense. Hoy día somos 6,7 millones de personas que ganamos entre 10 dólares o más al día. Al año 2021, si hacemos las cosas medianamente bien, también seremos casi 14 millones de personas del total. Esos 33 millones de personas que se pronostican, ¿no? Más o menos entre 14 y 17 millones de personas van a estar en esta condición, ¿no? Con mejores, espero, también con brechas más pequeñas entre lo urbano y lo rural, con una mejor provisión de servicios públicos, porque también hay que, o sea, nos podemos quejar todo lo que queramos, pero ya hay hoy en día conciencia de que si no invertimos en educación, en ciencia y tecnología, en todas estas cosas que toman tiempo, ¿no? Y que la vamos a ver realmente hacia el 2021, el país no podría cambiar. Tú has tocado un tema que es importantísimo. El corto plazo y el largo plazo. En general, muchos tenemos la idea de que lo que manda es el titular del día siguiente, o el noticiero de televisión de esta noche. Y entonces, ¿se mantendrá algunos objetivos nacionales? ¿Se podrán mantener o estaremos sujetos al típico vaivén pendular peruano? Yo lo que creo, sinceramente, es que a veces exageramos las diferencias cuando existen una serie de coincidencias. Nosotros, este gobierno, por ejemplo, viene continuando las políticas del Acuerdo Nacional, hay 34 políticas de Estado, que también fueron seguidas de alguna forma por el gobierno anterior, y yo espero que sean seguidas por los siguientes gobiernos. Estas políticas nacionales, ¿no?, son justamente las coincidencias establecidas en este Acuerdo Nacional. Así que, si esas coincidencias las enfatizamos, vamos a poder, digamos, desenchufar un poquitito de ese vaivén, de esa sensación, digamos, de caos del día a día. El país está cambiando, se está modernizando. Hay una, creo yo, también un importante sentimiento de que las injusticias tienen que desaparecer, ¿verdad? Entonces, ese es el consenso, el nuevo consenso de un país con esperanza, que también se va imaginando un futuro ganador, con deportistas de primera, ¿no?, atreviéndonos nosotros al cambio. Carlos Álvarez, ¿lo ves así? Bueno, yo tengo una visión optimista de mi país en el 2021. Ojalá, pues, no sé, ojalá tengamos un Perú, pues, este, con mejores políticos también, ¿no? Más cultos, más decentes, o sea, sin políticos, un Perú. Entonces, imagínate, ¿no? Y bueno, y que la política económica no sea siempre con un piloto automático, ¿no? Porque si hablamos de pilotos, a lo mejor piloto es de Nicolás Fuchs, ¿no? Exactamente, hablando de pilotos, justamente. Y necesitaríamos como una especie de volver al futuro, un auto así, ¿no?, para viajar al bicentenario, ¿no? Nicolás Fuchs, ¿cómo lo ves? Nicolás Fuchs tiene una elección para darnos, y es que él, la etapa no se gana en los cinco primeros minutos, la etapa se gana cuando llegas a la meta. Hay que planificar las carreras. Hay que planificar la carrera. Todas las carreras se planifican, ¿no? Ajá. La piensas desde antes, tienes que investigar a dónde vas, qué va a pasar y qué quieres hacer. Y es lo mismo que hay que hacer en el Perú, al final. Yo creo que el Perú ha crecido en cuerpo, pero no en venas ni arterias, al final. Estamos creciendo todos, en infraestructuras, en lo demás, y lo más importante, en un país, en lo demás, son las rutas, al final. Y uno se da cuenta cuando vas afuera. Uno piensa, ¿cuánto tiempo te demorabas antes de llegar al canal? Hace cinco años, Carlos. Ajá. ¿Cuánto tiempo te demoras ahora? Sí, el otro día me invitaron a un bautizo y llegué para el quinceañero. Claro, y es terrible, pero Nicolás. Es la verdad. Y perdemos horas hombre, perdemos... Horas con la familia, horas de trabajo, de descanso y todo eso, ¿no? Y eso afecta al desempeño de cada uno, al final. Y a la economía nacional también, ¿no? A toda la economía nacional. Carlos Anderson. Sí, pero es justamente muy importante lo que tú dices, ¿no? Porque durante mucho tiempo se ha descreído de la importancia del planeamiento. O sea, lo que... Recordemos una cosa. El Perú tuvo un instituto nacional de planeamiento entre el año 62 y el año 92. Desafortunadamente, la visión que había de planeamiento era una visión centralista, muy en los tiempos de la Unión Soviética, ¿no? Donde se pensaba que se le podía determinar a las personas qué hacer, producir 50 zapatos izquierdos, 60 derechos, ese tipo de cosas, ¿no? Eso nos llevó, por supuesto, a no crecer y hoy en día todavía mucha gente cuando dice planeamiento, pues, le da escozor, ¿no? Y lo que nosotros hoy en día empezamos a pensar que es más importante es el planeamiento moderno, que implica tener esa visión de país. Lo que tú decías, ¿qué país quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo tengo que llegar? ¿Y en qué año? ¿Y en qué año? ¿Y qué previsiones? ¿Y qué es lo que tengo que hacer hoy? Porque, en realidad, más que planeamiento, me gusta hablar de visión de futuro y cómo incorporamos el futuro en las decisiones de hoy, ¿sí? ¿Tenemos derecho a tener visiones, Carlos? Porque da la impresión de que para algunos tener una visión del futuro es una pérdida de tiempo. Es lo que digo. Ven el día a día. Ven cuánto puedo ganar esta tarde. Mira, hay una forma de demostrarlo. Hay un estudio, y perdóname si soy un poquito académico, pero hay un estudio que marca las 13 mayores experiencias de crecimiento rápido y sostenible en el mundo. ¿Y qué es lo que nos dice ese estudio del profesor Michael Spence, premio Nobel de Economía? Nos dice que para lograrlo, primero tenemos que olvidarnos de las ideologías, ser pragmáticos. Y segundo, tenemos que tener una visión de largo plazo. Porque no es coincidencia que esos 13 ejemplos, en los 13 casos, el planeamiento estratégico con visión de futuro ha sido fundamental. Entonces, no digo más. Vámonos a una rápida pausa. Al volver, vamos a conversar sobre el arte, la cultura y todas estas cosas que para mucha gente parece solamente un adorno. No creo para nosotros, ni para ninguno de nuestros tres distinguidos invitados. Volvemos. Regresa nuestro programa especial de Fiestas Patrias, Perú rumbo al Bicentenario. En la primera parte del programa hemos hablado de cómo quisiéramos ver la sociedad, la economía y un poco la política. Vamos ahora a presentar un breve informe para que pongamos en contexto por dónde va el arte y por dónde puede ir la cultura de aquí hasta el Día del Bicentenario de nuestra Independencia. Escuchemos. El arte ha sido siempre el alma de nuestros Andes. Hace 1800 años antes de Cristo, la cerámica, los tejidos y los mates burilados daban fe de la magia que tenían en sus manos los antiguos peruanos. Luis Jaime Castillo Butters, viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, nos comenta cuál es la visión del Ministerio de Cultura respecto a este tema con miras al Bicentenario. A medida que vayamos demostrando que el sector cultura es un sector que no gasta sino que produce y que el dinero que se pone en cultura no es dinero que está echado a la calle sino que es dinero que se invierte y que esa inversión regresa, como ha sucedido, por ejemplo, con un ámbito cultural neto, que es el turismo. El turismo en el Perú es cultural. Pese a la buena voluntad que se tiene para preservar al arte y la cultura en el futuro, como país afrontamos grandes obstáculos que nos hacen preguntarnos ¿cuáles son los mayores problemas en este terreno? El viceministro Castillo Butters nos comenta al respecto. Nuestro principal problema en este momento es cómo manejar el tema del patrimonio cultural. Entonces debemos de dar las normas, dar los mecanismos y tener la capacidad de proteger ese patrimonio. Entonces el Ministerio tiene que ir hacia un cada vez mayor grado de sofisticación en su manejo. Perú, país de guainos, marinera, de Cislo, Vallejo, Vargas, Llosa, de cajón y de quenas, de letras, sonidos, colores y formas tan diversas y preciosas que nos hacen soñar con un pueblo unido por su arte, rumbo al Bicentenario. A esos nombres que escuchamos en este especial tendríamos que añadir el de por supuesto Carlos Álvarez porque el humor, de alguna manera es el termómetro del grado de tolerancia, madurez e inteligencia al que llega una sociedad. Sin humor no hay cultura y sin humor no hay democracia, eso está clarísimo. Carlos, ¿cómo te imaginas a ti mismo dentro de la cultura peruana en su más amplia expresión de aquí al Bicentenario? Ah, bueno, sin dejar de hacer humor político sobre todo, que es lo que más me gusta hacer y creo que, si bien soy optimista, creo que el balance del 2021 va a ser positivo. Creo que hay que arreglar muchas cosas también, ¿no? Por ejemplo, el tema de la televisión, ¿no? Se ha vuelto, se ha salvajizado en muchos casos la televisión por el tema de writing, ¿no? Lo que antes no se vivía, ¿no? Entonces hacen cosas indecibles, indescifrables, ¿no? Como por ejemplo este juego que ha habido, esto es guerra, creo que la niña se ha accidentado con un juego, ¿cómo se meten al programa, no? Y tratan de imitar, de copiar y realmente se hacen mucho daño. Debe haber mayor autorregulación, no censura, sino autorregulación de los medios, de los mismos programas, de los productores, ser más creativos, no solamente ceñirnos a los formatos, porque solamente copiamos formatos extranjeros, sino ser más creativos. Y es una forma de ser más peruano, no nacionalista, no patriotero, pero sí ser más creativo, apostar más por el Perú, ¿no? En la música peruana, por ejemplo, hay una debacle de intérpretes, por ejemplo, ya todos ya peinan más canas y no vemos gente joven, ¿no? Gente que pueda innovar más nuestra música, ¿no? Y en la cultura también, ¿no? Qué bueno que tengamos un premio Nobel, ojalá surjan muchos más, que los chicos y las chicas lean más, se culturicen más, que tengan mayor acceso, pero para eso también el Estado debe darle las armas también para que tengan mayor acceso, ya que a veces los libros son tan caros, ¿no? Que no tienen mayor acceso, y es un tema también de economía que lo tocaremos también en el CEPLAN. En el CEPLAN, es un tema de economía. Hoy día tenemos más medios, es decir, tenemos más tecnología, tenemos información en tiempo real, tenemos artilugios comunicadores, esto absolutamente extraordinario, que hace 20 años salían en las películas de 007, hoy día los tenemos al alcance de la mano. ¿Eso ayuda o eso está malogrando? Algunos pesimistas dicen que eso, por ejemplo, está malogrando el lenguaje de los chicos, porque ahora en lugar de decir te quiero, te dicen teca, y sabe Dios qué significa eso. Claro, te dicen también con vechica. También con vechica. O sea, van a la comunicación, pero ya el tema de la gramática, la ortografía se ha perdido totalmente, ¿no? Ya pues. Claro, pues, ¿no? Y eso ya no es una cosa, pues, de decir, ah, no, aquí lo que importa es el mensaje, ya, ¿no? Sino que es un tema de formación, de principios, de valores también, ¿no? Yo creo que eso debemos volver a recuperar como peruanos hacia el 2021, ¿no? Y no solamente eso, el teatro. Pero estamos pasando por un lindo, un gran momento del teatro nacional. La gente está yendo al teatro. Y buen teatro. Sí, hay más público para el teatro ahora. Yo creo que el 2021 también vamos a tener grandes obras, y ver obras, pues, que vemos en tantos lugares del mundo, se ven aquí en Lima, y ojalá sea en todo el país, ¿no? Nicolás Fuchs, tú eres el más joven de este grupo. ¿Te sientes identificado con estas críticas que se hacen a los jóvenes, de alguna manera, cómo ves tú el futuro de los jóvenes, en este aspecto? Creo que ya el escándalo y lo demás está quitando la cultura a nivel nacional, y las noticias en sí. Si tú ves un noticiero en la mañana, estamos hablando de Florcita, no sé quién, en vez de estar viendo lo que está pasando en el país mismo, uno mismo, ¿no? Yo creo que hay que informar lo que está pasando para que la gente esté protegida de lo que está pasando. No ver qué está pasando en la otra persona, sino en el país en sí. Estamos, para mí, los escándalos ya pasaron un poco de la mano de la televisión. Y lo que hablaba, Carlos, de los programas que se pasan un poco de la mano también hacia otros lados, ¿no? O el rating, lo que sea, al final. Ah, sí. Se matan, pues. Y claro, ya hemos pasado de la frivolidad, de lo mediático, ya estupidizar al televidente, ¿no? Y eso no podemos llegar a ese extremo. Y en 2021 tenemos que recuperar eso de una vez por todas, ¿no? Carlos Ardensor, ¿cuánto tiene que ver en esto la economía? Porque, evidentemente, lo que está aludiendo Carlos y Nicolás también, el tema del rating es un tema económico. Yo, en la medida en que tengo más rating, tengo más publicidad, etc. Y para ello, yo hago lo que sea. Me quito el saco y todo lo demás. A ver, yo tengo una visión un poco distinta. Distinta. Por ejemplo, los temas lingüísticos. Todos nuestros abuelos se quejaban de lo mismo. Nuestros padres se quejaban de lo mismo. Aquí, Nicolás, tan joven, ya se empieza a quejar también de los cambios que tienen los chicos, ¿no? La verdad es que el lenguaje es un ente vivo, ¿no? Y va cambiando y eso no debería sorprendernos. La cultura misma va cambiando, ¿no? Yo lo que quisiera aprovechar este rapidito es la importancia que tienen las actividades culturales también para el crecimiento de la economía. Aquí ha apuntado, Carlos, el tema del teatro. Y efectivamente, países como, bueno, Argentina, nosotros sabemos el poder que tiene el teatro en Buenos Aires como un atractivo. Como un teatro en cada esquina en Buenos Aires. En cada esquina, lo que eso significa en términos de la balanza de pagos. Mire qué concepto tan complicado. Pero simplemente la exportación e importación de servicios turísticos, ¿no? De todo tipo. Tenemos no solamente el tema del teatro, la gastronomía, en el sentido de que genera también flujo de turistas. Tenemos muchísimos activos turísticos que están semiexplotados o no explotados, ¿no? Y yo espero que efectivamente de aquí al 2021 pongamos en valor la gran mayoría de estos activos turísticos. Están bellísimos. Ahí el Cumbemayo, por ejemplo, si alguno de ustedes ha ido a este parque de piedras que parece hecho pues en Venus o en Saturno o algo por el estilo. Yo estoy seguro que los norteamericanos en particular dirían, bueno, aquí hay que hacer 50 películas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces tenemos que entender que efectivamente la cultura tiene pues un valor en sí mismo, pero también significa un gran aporte al desarrollo económico y social del país. El Carlos se ha referido a un tema que creo que es importante que es el turismo. En el turismo tenemos puestas muchas esperanzas los peruanos, pero me pregunto si estamos satisfaciendo realmente esa ilusión que tenemos con el turismo o todavía nos falta bastante. Me da la impresión a veces de que por turismo en el Perú entendemos solamente Machu Picchu y punto. Y sin embargo tenemos una enorme... Yo creo que nosotros mismos no aprovechamos el turismo peruano. Exacto. Yo me quisiera darte los par de meses para pasear por el Perú a conocerlo. Yo te digo, ¿por qué hago río Camino de Ninga? Sí, te va a faltar tiempo. Hay sitios que nunca en tu vida, donde ustedes nunca han pasado. Bellísimos. Bellísimos. Pero no mal, yo en Camino de Ninga no, te digo paso, pero sin mirarlo casi, pero... Uno dice, tenemos un país muy rico. ¿Y qué pensamos de turismo? Irnos afuera, ¿no? En vez de estar acá adentro y ir a conocer el país en sí. Sí, así es. Bueno, yo he hecho nuestra tierra aquí en RPP y me la pasé por todo el país y sinceramente fue un descubrimiento. He tenido la suerte de vivir fuera del Perú muchos años y tú tienes razón, aquí he encontrado bellezas que no he encontrado en Europa, que no he encontrado en otras partes del mundo. Es muy grande. No solamente pues en la gastronomía, que a veces como que... Y lo digo como una autocrítica, un mea culpa, ¿no? Nos ha vuelto un poco arrogantes, ¿no? Y espero que para el 2021 seamos menos soberbios con el tema de la gastronomía en un país donde no se invierte casi nada, ni en ciencia, ni en tecnología. No, queremos peruanos, chicos y chicas científicos, pues, ¿no? ¿Cómo después? Hay peruanos que están en la NASA, por ejemplo, ¿no? Como esas tres chicas que una está manejando las paneles solares de los satélites, la otra dirigió el Curiosity que aterrizó en Marte. Son peruanos y peruanas de lugares muy humildes. ¿Qué hacen en la NASA? Está muy bien, todos estamos orgullosos. No están cocinando caucao, ¿no? Pregunta. No, a mí me encanta el caucao. Podría ser también. Pero no es eso el Perú, nada. No es Machu Picchu y la gastronomía. Tengo que hacer algo mucho más. Ni solamente nuestras canciones, las marineras, qué sé yo. El Perú tiene que ser muchísimo más. Tiene que crecer globalmente, ¿no? Y la cultura, como dice don Carlos, se va adelantando a pasos agigantados. Es geométricamente los cambios, ¿no? Ya no es como nuestros tiempos, pero espero que para el 2021, pues, este... El Perú también se innove en todo eso, ¿no? Vamos a tener que hacer una nueva pausa. Tenemos más todavía en este programa. Oye, en el 2021 espero estar como presidente de la República. Porque quiero para el tercer periodo. Porque yo también me estoy innovando hacia el futuro. Le pregunto algo. ¿Estaré yo para entrevistarlo en ese momento? ¿O ya me habrán votado de esta casa? No, no, por favor. Espero se entrevisten en Palacio de Gobierno. Porque Adam en el 2021... Esto es una saga, como Harry Potter y el Señor de los Anillos. Alan 3, 4, 5 y así seguiremos. Nos vemos en el 2021, doctor. En el 2066. En el 2066. No estaré yo. Que viva el formol. Estará mi espíritu. Con un micrófono. Vamos rápidamente a una pausa y continuamos con este programa especial de Fiestas Patrias. Continúa este programa especial de Fiestas Patrias. Perú rumbo al Bicentenario. Estamos imaginando lo que queremos que sea el Perú en el año 2021. Y lo que pensamos que puede llegar a ser el Perú en el año 2021. Hoy no hemos hablado de economía. Hemos hablado de sociedad, de política, de arte, de cultura. Hablemos del deporte. El deporte es otra manifestación básica de una sociedad y de una cultura. El deporte es parte ya de la civilización moderna, contemporánea. Uno de los más destacados deportistas peruanos, de todos los tiempos diría yo, está con nosotros aquí. Es Nicolás Fux. Y le vamos a pedir a él que primero con nosotros escuche este pequeño especial que hemos preparado. Y luego su primera opinión para conversar sobre el deporte rumbo al Bicentenario. El fútbol, esa pasión que nos ha hecho derramar lágrimas más por derrotas que por glorias, hace que nos preguntemos. ¿Llegaremos al Bicentenario con la satisfacción de haber visto a la bicolor en Rusia 2018? Aunque nadie puede adivinar el futuro, el especialista deportivo de la Universidad San Ignacio de Loyola, Gerardo Álvarez, explica que es poco posible esto. No hemos hecho un trabajo en el fútbol con niños y adolescentes. Es poco probable calificar a Rusia 2008. El estadio y la empresa privada deberían impulsar disciplinas como el boli, el surf, sea masculino y femenino, donde sí hay potencial. Siguiendo con los deportes, a siete años del Bicentenario es inevitable no pensar en los Juegos Panamericanos 2019. El Comité Olímpico anunció que se construirá en La Punta una villa olímpica para los equipos deportivos. Pero, ¿se centrarán todos los esfuerzos a favor del deporte solo en Lima? El especialista en deportes de la Universidad San Ignacio de Loyola, Gerardo Álvarez, afirma. Ojalá se busquen eventos de este tipo para que se repliquen en provincias. Si no hay una política deportiva coherente, se corre el riesgo, el peligro de tener instalaciones deportivas que no tengan un uso continuo y a la vez desperdician. Definitivamente, el mejor partido tienen que jugarlo nuestros gobernantes, apoyando al deporte para lograr glorias rumbo al Bicentenario. Para algunos, deporte igual fútbol. Lo que no es del fútbol no está en este mundo. Y bueno, así nos va. Nos gusta trabajar al cortísimo plazo. Ya estamos pensando qué vamos a hacer en Rusia 2018 sin haber resuelto antes problemas básicos de educación. Porque deporte es educación, es cultura, es trabajo con la niñez. Y hay que tener tenacidad. La tenacidad, aparte del arte del volante, es una de las virtudes de nuestro campeón Nicolás Fuchs. ¿Cómo ves el tema, Nicolás? Va en crecimiento. Definitivamente va en crecimiento, pero yo creo que lo que hablabas tú, todo el mundo ve el fútbol. No vemos los demás deportes. Tenemos windsurf, atletismo, maratonistas. Tenemos todo tipo de deportistas. Todos buenos. A algunos les falta apoyo para llegar más lejos. Y es tema complicado. Tenemos muy buenos maratonistas que son andinos casi todos. Y lo hacen todos siendo madres de familia y siendo demás. Y no tienen apoyo al final del gobierno de alguien que lo pueda ayudar. Para llegar a ser un deportista de élite, te dedica mucho tiempo. Y si trabajas y tienes familia a la vez, es muy complicado. Yo creo que el deporte, aparte, es un tema de formación para la misma cultura peruana. Pero todos vemos el futbolista. El tipo de deportista es el futbolista. Tócame que soy realidad. ¿Cuál fue tu caso? No seas malo. Tócame que soy realidad. El otro día hacían una comparación entre dos muchachos que habían estado en el mismo campeonato juvenil. Claro. Y uno había quedado debajo del otro. El que había quedado por debajo del otro era el colombiano James. James. Así le dicen. Y el que había quedado por encima era el peruano Manco. El nombre esencial de la cultura peruana. Claro. Y cómo está uno y otro ahora. Ahora, Nicolás. ¿Tú cómo te hiciste? Porque, claro. Hay mucha gente que puede pensar. Ah, no. Yo tengo que esperar apoyo del Estado. Tengo que esperar apoyo de la beneficencia. Tengo que esperar apoyo de no sé quién. Si no, no hago deporte. Cuenta tu caso, por favor, brevemente. Yo desde chico siempre tuve el tema del deporte inculcado por mi padre, ¿no? Y lo que siempre me dijo, si vas a hacer algo, hazlo bien. Algo, hazlo bien. No a medias, no parchado, nada de eso. Y él me dijo, a mí no me iba a apoyar en el automovilismo cuando empecé. Así me lo dijo, claro. Y yo empecé a trabajar y lo que ganaba lo ponía, lo ponía, lo ponía, siempre buscando un futuro, ¿no? Llegando a buscar auspiciadores y poder seguir adelante. En el momento no pensaba en nada más que quería llegar al deporte. Era el todo o el nada. No existía otro camino. Hay carreras que yo he ido sabiendo que no tenía dónde dormir en el hotel. Yo quería correr. No me importa de dónde iba a dormir, qué iba a pasar. Yo quería llegar a la pista a correr. Y era mi decisión que yo quería ser piloto en el momento. ¿Cómo se logra esa tenacidad o cómo se administra esa pasión, Carlos Anderson? Bueno, yo he tenido esa pasión para otros temas, ¿no? Pero lo que yo creo es que hay que entender o empezar a entender el deporte también, no solamente como un tema de tener logros, éxitos, sino de entenderlo como algo que te da felicidad, ¿no? Yo creo que el día que nosotros empezamos a entender eso, que el deporte es otra forma de felicidad, vamos a tener gente más apasionada, ¿no? Como en el caso de Nicolás y tendremos mayor éxito. Ahora, no es suficiente, porque no todos podemos, digamos, tener esa tenacidad. Eso es algo que los ingleses le llaman el fuego en el estómago, ¿no? También es verdad que necesitamos tener una infraestructura deportiva que esté al alcance de todos, ¿no? Debemos tener también este sistema de becas para ayudar justamente a quien tiene el deseo, pero no tiene los medios, a lograr esos sueños que después son sueños compartidos, porque también en este proceso de construcción de una visión de país, ¿no? Es importante tener Nicolás Fuchs y tener voleibolistas de éxito, etcétera, nos ayudan a sentirnos orgullosos de ser quienes somos. Una cosa breve. Jamaica, pequeñísimo país, decide especializarse en un tipo de atletismo. Sabe Jamaica que jamás va a ser potencia mundial en fútbol, aunque una vez ha ido al mundial. No le fue mal. Sí. Sabe Jamaica que no va a ser una tierra de grandes... de otro tipo de deporte. Se dedica y se especializa en eso. A veces nosotros queremos hacer de todo. ¿Cómo veis eso, Carlos? Yo creo que debemos hacer de todo. Debemos hacer de todo. Sí, sinceramente. Pero como formación. Como formación debe de ser una formación básica, ¿no? Como la que uno recibió en el colegio. O sea, atletismo básico. Los deportes que uno puede practicar en el colegio con mínima instrumentación, ¿no? Y eso nos va a ayudar a empezar a tener el gusto y la pasión por los deportes. Carlos Álvarez. Ah, bueno. Si hablamos de deporte, yo deportaría a todos los políticos, ¿no? Que no apoyan el deporte, pues. Porque si bien es cierto, se admira la tenacidad de Nicolás. Y lo que más destaco es el gran aliciente que le dio a su padre. No apoyo eso. Y eso lo hizo grande. ¿Eso lo incentivó? Claro. Y yo creo que esa ha sido la mejor enseñanza y lo más hermoso que te dio tu padre, por ejemplo. Y creo que eso te ha ayudado a uno a luchar y ir contra lo corriente. Como cuando el salmón quiere desovar y lucha contra la corriente y logra su objetivo, ¿no? Iguales somos los peruanos. Solamente que a veces nos desalentamos cuando a veces nosotros gobernantes no vemos ese apoyo. No, no es tirando la mano. Sino dándole oportunidad, como ese señor Anderson, a gente que realmente no tiene los medios, lamentablemente. Y hay que descubrirlos. Así como Brasil descubre a sus futbolistas, así como Hollywood descubre a sus artistas, a sus actores. Igual tenemos que hacer nosotros. Tenemos que viajar, recorrer el Perú para encontrar esos tesoros, ¿no? Nos falta eso. Yo recuerdo hace muchísimos años, antes de las Olimpiadas de Corea, en la que Perú queda finalista en ese partido épico contra Rusia, que nos gana 2 a 3, 3 a 2, que hablé con los dueños del Colegio Divino Maestro, del Girón Camaná en Lima. El semillero del vóleybol peruano estaba en ese colegio, que no era un colegio bacán, era un colegio privado pero pobretón. Su pista tenía huecos. Bueno, ¿qué pasaba con estos señores? Los señores Aguayo? Ellos iban a colegios de niñitas y les miraban los tobillos. Y de la lectura del tobillo decían, esta es una posible figura. Hablaban con los papás, los becaban, las becaban a las chicas y de ahí salen las grandes bolivolistas peruanas. Pero si ellos hubiesen querido trabajar a corto plazo, como pasa con el fútbol, ¿no? ¿Debiéramos planificar eso, Carlos? No, definitivamente. O sea, si uno le da una mirada a la infraestructura deportiva, pues hay muchísimo, deja mucho que desear. Yo sé que, por ejemplo, también hoy en día hay mucha inversión de este tipo en las regiones, pero inversión un poco tonta, ¿no? Yo he visto casos como terribles, como en Tacna, por ejemplo, donde hay una pista atlética que tiene 398 metros. O sea, le faltan dos para hacer una pista normal y que nunca va a poder ser hecha. Está como Tacna sin mar. Está igualito, igualito, ¿no? Entonces, hay que efectivamente pensar futuro. Pensar futuro en todo aspecto. La infraestructura es importante, los recursos también son importantes, esta actitud proactiva, ¿no? De ir a buscar y decir también cómo podemos ser ganadores, creo que también es importante. Y también no reconozcas a los campeones cuando solamente logran algo, ¿no? Y eso está muy bien y se pone para la foto, los políticos. Yo siempre critico eso, ¿no? Nicolás Fuchs, gana, Natalia Málaga, pero en ese momento. Pero no lo construyen, solamente cosechan lo que nunca han sembrado. Y eso me parece también injusto, ¿no? Nicolás Fuchs, ¿dónde te ves tú haciendo qué, corriendo en qué pista o en qué lugar del planeta te ves el año 2021? Espero ya ganando el campeonato del mundo en la categoría más grande. Ya lo he ganado. Yo me puse metas hace cuatro años, pues, que iba a ser campeón del mundo en el grupo de producción, lo fui el año pasado, y ahora ya me salté una categoría y hay que volver a aprender todo de nuevo. Y esto es un tema de escalones, al final, un tema de aprendizaje. Y en 2021 ya ser campeón del mundo en la categoría más grande y tratar de ya enseñarle a los más pilotos y tener más cultura en el país del deporte. ¿Cómo se hace para combinar la paciencia con la tenacidad? ¿Qué pastillas se toma? Ninguna. Mucha paciencia y mucho apoyo a la familia. Qué decepción, no hay pastillas para esto. Carlos Anderson, 2021, ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves? Compitiendo con Alan García por la presidencia. Por la presidencia. Si hay que soñar, hay que soñar en grande, ¿no? Y el señor García es muy grande, así que bueno. ¿Te ves entonces en la elite política? Sí. ¿Podría ser? Sí, sí. ¿Podría ser? Parece usted aquí. Estamos grabando esto. Me parece muy bien. De pronto, para hacerte una entrevista, el año 2021, va a tener que hacer penitencia durante un mes. Eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio. Pidiendo, pidiendo. Y que Carlito me imite. Está grabando en este momento. Está grabando. Tú debes tener un archivo, ¿no? Claro. De acuerdo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Le vamos a preguntar también, por supuesto, a Carlos Álvarez, dónde y cómo se ve el año 2021. Volveremos. Este es nuestro programa especial de Fiestas Patrias. Perú rumbo al bicentenario de la independencia nacional. Cómo nos lo imaginamos, cómo creemos que debe ser, cómo queremos que sea y cómo creemos que puede ser. A Nicolás Fuchs le he preguntado, ¿dónde te imaginas dentro de X años hasta que lleguemos al 2021? A Carlos Anderson también. Han salido revelaciones de estas dos en versiones anteriores muy interesantes. Perfectamente olvidables. Perfectamente olvidables. Carlos Álvarez, ¿cómo te ves el 2021, Carlos? Bueno, creo que aún haciendo lo que me gusta hacer, ¿no? Humor político, ¿no? Quizá con una productora, quizá que crezca mi productora, pero siempre imitando a los políticos, ¿no? Imitando a los alcaldes, presidentes regionales, presidentes de la República, congresistas, que ya para el 2021 ya estarán todos presos, seguramente, ¿no? Así que yo adelantándome al futuro, estarán todos en un penal. ¿Te vas a imitar a alguien más acá? Ah, bueno, ¿no? Después del lanzamiento puede Carlos Anderson. Ojo, la voz de Carlos Anderson, ¿qué te parece? Claro, es imitable. ¿Es bastante imitable? Es imitable, ¿no? Es una voz grave. Es una voz grave. Claro. Claro que sí. Grave. Y bueno, claro, es imitable, claro que sí. Hay otros que son totalmente apáticos, ¿no? Que no nos llaman a nada. Como Alba Castro, por ejemplo, ¿no? Claro. Un personaje que no nos llama a nada, ¿no? Pero hay otros, pues, que imaginen. Un poco más insípido, claro que sí. Ajá. Nos imaginamos un país, ojo con esto, nos imaginamos un país más insípido, porque dicen algunos que progreso significa aburrimiento, en otras palabras, que cuando hay gente demasiado entretenida por la política, por esto y por todo, es que el país no anda bien. Necesitamos ser un poquito más flemáticos, un poco menos pasionales, o iríamos a perder parte de nuestra esencia. ¿Cómo se imaginan ustedes el estado de ánimo del Perú que queremos hacia el Bicentenario? Carlos Andrés, ¿tú cómo ves eso? Yo sí creo que tendremos que ser un poquitito menos entretenidos, sobre todo en el tema político, ¿no? Un poco más de aburrimiento, un poco más de normalidad, un poco más de previsibilidad, ¿no? Creo que nos haría muchísimo bien. ¿Por qué nos encanta esta cosa? ¿Por qué nos...? Y estás aquí en un medio de comunicación. De alguna manera, nosotros los medios, pues, no diré que lo incentivemos, aunque a veces sí lo incentivamos. Vivimos de esta comidilla, de esta cosa apasional. Yo te digo una cosa. Hace unos días estuve en la reunión del Acuerdo Nacional, y ahí estaban los ex primeros ministros, ¿no? Jorge del Castillo, el premier René Cornejo, y otros más, ¿no? Y la conversación era de un altísimo nivel. Divertida, inteligente. Yo decía, ¿cómo no pasamos esto por televisión nacional? Porque la ciudadanía diría, oye, la política también puede ser alturada, puede ser inteligente, puede ser propositiva, ¿no? Pero claro, ponemos cámaras y cada quien se convierte en el señor Hayden, ¿no? Deja de ser el doctor Jenkins para ser el señor Hayden, unos monstruos, y cada quien enfatiza sus egos, etcétera. Esa es la parte que quizás tenemos que cambiar un poquitito, con un poco de sanción moral, ¿no? Castigar al que es específicamente, pues, este, no sé, altanero, posero y todo lo demás. Nicolás Fuchs, ¿cómo ves eso? Yo diría, hay que ser más apasionados por nuestro país, no por uno mismo. Muchos piensan en ellos mismos, no piensan a dónde queremos llegar con el país. ¿Por qué nos pasa eso? Buena pregunta. Todos quieren pensar en ellos mismos y no pensar en los demás. Como dice, ¿cuál es el peor, lo peor por un peruano es otro peruano, dicen la gente. El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Así dicen. Pero hay que pensar que todos tenemos que remar para el mismo lado y llegar al mismo sitio. ¿Nos falta conciencia de pertenencia a un destino común? Por ejemplo, ¿qué ocurre contigo si tú quieres manejar por un lado, pero tienes un copiloto que va leyendo el plano de la carretera que te dice que vas a la derecha? Nos vamos, nos vamos a ni un lado. ¿Nos pasa un poco eso? Yo creo que yo buscando un copiloto busco a alguien que sea igual que yo, que pensemos lo mismo, que tenemos la misma pasión y el mismo rumbo. Si juntamos 20 personas que todos piensan para otro lado, a ni un lado vas a llegar. Y es lo que está pasando a veces acá en la política o en el país entero, ¿no? Nadie piensa hacia dónde queremos llegar al final. Como te digo, faltan 7 años. Hay que pensar todos juntos a dónde vamos a llegar al final. Es la meta al final, ¿no? Y hablando de metas, como dijo Carlos Anderson, bueno, es eso. Y en su trabajo lo que hace el CEPLAN, estas políticas a largo plazo, ¿no? Ojalá siempre se den el que la politiquería, el cálculo político, ¿no? ¿Quién pone la cereza en el helado? Yo quiero poner la banderita en la cúspide. Si no, viene el egoísmo. Entonces, la verdad, eso malogra las políticas a largo plazo, ¿no? Y que no los puestos que gobiernan al país no sean de tu gente de confianza, sino de técnicos, de gerentes, de gente que sepa manejar las cosas. Que sean políticas de Estado a largo plazo, ¿no? Eso sería importante. Que viene alguien y hace un proyecto hacia un lado, y viene el otro que no me gusta. Lo cambio para el otro lado. Lo hace y lo hace. Perdimos cuatro años, tres años de lo que hicimos. Hace un planeamiento, Carlos. Hacia allá. ¿Va a venir otra persona? No me gusta. Porque no le gustó nada más, ¿no? Porque no lo hizo él. Claro. ¿Vale ahí que Bill Clinton dijo, no? Sí. Yo no aprendí a ser presidente. Estoy aprendiendo a ser presidente, dijo Bill Clinton, ¿no? Entonces, claro. Entonces, si eso pasa con los peruanos que hacemos y hacemos las cosas los presidentes. Y cuando está aprendiendo, al final viene otro que tampoco nunca aprendió. Y seguimos en los míos. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, lo que dijo Bill Clinton fue muy interesante, ¿no? Pero más le fue mejor a Lewinsky, ¿no? Ah, todavía no sé. ¿Ya planificó mejor? Claro. Sí, lo que yo quería decir es que es muy importante que la ciudadanía también comparte un sueño, ¿no? Y que sea capaz de exigirle a sus políticos, al gobierno, etcétera, que mantenga un cierto rumbo, ¿no? O sea, necesitamos generar una cultura política que dé señales claras, premios y castigos. Entonces, tú tienes esta visión de desarrollo totalmente equivocada. Sigues construyendo, pues, pistas atléticas que no están completadas o todo tipo de piscinas en lugares donde no hay agua potable y cosas por el estilo. Bueno, tienes un castigo, ¿no? Un castigo moral, un castigo político, claro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en ese sentido somos demasiado comprensibles o tenemos una memoria demasiado corta, ¿no? Y, claro, elegimos casi siempre bastante mal, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que tomar conciencia de su destino, de dónde quiere ir, ¿no? Y necesitamos crear ese nivel de conciencia. Una de las cosas que, por ejemplo, estamos buscando nosotros es aspirar a ser un país desarrollado, un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, ¿no? Estos países, todos ellos, comparten una serie de valores en términos de respeto por la economía y mercado, respeto por la democracia, respeto por los mejores estándares regulatorios y de todo tipo, ¿no? Tienen también cierto nivel de ingreso. En Perú, si la cosa más o menos va bien, fíjense, vamos a tener un ingreso de casi 15 mil dólares al 2021, ¿no? Que es bastante, sí, per cápita, en dólares muy particulares, ¿no? Vamos a ser un país que va a tener por primera vez, después de 50 años, una economía que en términos absolutos va a ser un poquito más grande que la de Chile, ¿no? Que es una especie de nuestro competidor. Vamos a tener, como dije, entre 14 y 17 millones de consumidores de verdad, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad importante, ¿no? Impresionante, creo yo, de desarrollo y crecimiento rápido, y la ciudadanía tiene que hacer lo propio y tiene que estar en capacidad de exigirle a sus gobernantes, a sus políticos, que se comporten a la altura de estas expectativas, ¿no? ¿Cómo elegir mejor? Y cómo, para los ciudadanos, y cómo educar mejor, para los niños. ¿Qué debiéramos saber para elegir correctamente a quienes nos van a representar? Tengo a veces la impresión de que elegimos a ciegas. Se va a producir en octubre de este año un nuevo proceso electoral. El otro día hablaba con personas del jurado de elecciones y ellos calculaban que habría, al final de las depuraciones y todo, entre 100.000 y 120.000 candidatos, tanto a los municipios como a las regiones. Cada uno de ellos presenta una hoja de vida. La pregunta es, ¿en qué tiempo, y con el apoyo de Batman, Spiderman o alguien, vamos a poder verificar lo que estos señores dicen en sus hojas de vida? ¿Cómo hacer? ¿Cómo ves el tema, Carlos? Bueno, el caso es bien claro, ¿no? O sea, que escribe algo y después resulta que no es, ¿no? Tiene que ser removido de su cargo de inmediato. Y tener una sanción política, delictiva, porque es pues una declaración jurada, ¿no? O debería ser tratada como una declaración jurada, ¿no? Y por más que hayan sido elegidos, bueno, tienes que salir, ¿no? Eso es para generar confianza. ¿Cómo votar inteligentemente? Yo creo que haciendo las preguntas duras a los candidatos, ¿no? Y en ese sentido la prensa tiene un papel muy importante para no dejarse también entretener con aquello que es más vendible, supuestamente, ¿no? O sea, mira la minifalda o el número 13 o este señor que esto, que lo otro, ¿no? Sino realmente preguntarles como en este programa, ¿no? Que de manera simpática, sin embargo, han hecho preguntas inteligentes y muy duras, ¿no? O sea, pregúntenle, ¿sí? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que piensa hacer y cómo lo piensa hacer, no? Yo creo que los ciudadanos... ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Y cuánto nos va a costar? Porque nos cuesta a todos, ¿ah? No solamente a él. Nicolás Fuchs, ¿cómo ves tú el tema? ¿Qué debiéramos preguntarle? ¿Qué debiéramos saber de los que aspiran a manejar nuestras vidas o nuestras muertes? Pero primero, ¿quién elige? ¿Quién depura a los mismos candidatos? Eso es lo que hay que ver. Una hoja la puede escribir cualquiera, como dice Carlos. Sí. Pero debería ser penado. Pero si fuera penado, que sea penado con una ley fuerte o una multa fuerte, hasta algo que tenga un temor una persona ir a postular. Si no tienes temor, ah, no me van a hacer nada. Pongo lo que quiero, van a hacer lo que quieran siempre. Es un ejemplo claro de lo que está pasando en el país. Veía ayer las noticias, no tiene nada que ver. Que había un chofer de una combi que manejaba sin brevemente porque le habían quitado la licencia por tener tantas multas. Y sigue manejando. Es un criminal en la calle. En vez de meterlo preso para que el pata prenda, sigue manejando. Pasa lo mismo de bajo nivel hasta el alto nivel. De acuerdo. ¿Sabes qué? Oye, escribí una hoja. O sea, no me va a pasar nada. Después se arregla con los jueces. Vamos para afuera. No me importa. El papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Carlos Álvarez. Bueno, hay quienes dicen que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, cuando se equivocan. Pero hay que educar al pueblo, ¿no? Eso es más que, debe ser una palabra bíblica en nosotros. Hay que educarnos más, saber elegir mejor. Porque si los candidatos presentan, en vez de currículum, hoja de vida, presentan pues un prontuario. O sea, ¿qué cosa vamos a poder hacer? O sea, ¿entre quién va a elegir la gente? O sea, los entes rectores del Estado tienen que controlar también eso. Tienen que ser el principal filtro. O poner una especie de tarjea, pues hermano, ¿no? Donde se quede toda la inmundicia, ¿no? Y realmente pase, pues, este... Realmente, pues, el agua limpia y clara, cristalina, que el pueblo pueda elegir mejor. Yo creo que eso se le va a lo mejor. Quedémonos con esa imagen al 2021. Que tengamos un río limpio. Para poder navegar hacia un futuro feliz. Todos amamos al Perú. Lo estamos celebrando en este programa especial de Fiestas Patrias. Y ojalá que sigamos con esta celebración. Pero constructivamente, con punto de honor, con honestidad, y con mucho espíritu de cuerpo y de sacrificio para el 2021. Así es, Palacio de Gobierno, señor Chema. Lo felicito por esta linda conversación. Y para el 2021, quién sabe, se lance mi señora. Y yo llevaré a los chicos al colegio. Muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias a nuestros distinguidos invitados. Nicolás Fux, Carlos Anderson, Carlos Álvarez. Han sido ustedes muy amables. Les agradezco enormemente haber venido aquí. Muchas gracias. Para hacer este programa especial de Fiestas Patrias. Y esperamos vernos el 2021. El 2021, una nueva cita aquí. Claro. Con mi nieto y con ustedes. Claro, o en el Queirolo, donde sea. En el Queirolo, donde sea. Ojalá. Gracias, amigos, por su cordial e inteligente sintonía. Felices Fiestas Patrias. Patrias. Bienvenidos sean todos, bienvenidos mis hermanos a este punto del globo.